Estoy como la guerra a las orillas del jarama Caro como tela de pana No sé si sabrás todo lo que hice pa' nada Somos inmigrantes atando la alambrada Como la gresca, picaresca hispana Como las bombas, tragedias humanas Y yo que espero como al fin de semana Como que vuelvan las ganas, esas no se comparan Otro verano más, otro recuerdo de ti Quería que vivía feliz Bajaba a las tres pero volvía a las mil Con la cara demacrada, con ganas de morir Pero la vida que elegí la volveré a elegir Que me quiten lo bailado esas noches 34, 120 aunque no nací de allí Valencia, tierra de campos y de algún albañil Las personas vuelven pero el tiempo jamás Y yo siempre vuelvo a casa acompañado de na' Me la vivo sola, ahora me da pa' pensar Mi quinta está orgullosa de que pude cambiar Gano pasta, invierto en piras, tú te las tiras de jonki Deja las farmacéuticas, te va a comer el monkey Ya no serías el primero, compi Como llamadas de noche por el día saltan notis La infancia no va a volver como esas letras Como los petas, como de chavales los primeros cubatas Y qué le voy a hacer si soy un cabeza hueca Y aunque jodo no soy bofia ni pecado de rata Valencia con pello, con parche de pirata Con botella de negrita vuelvo a casa a tres patas Tú me matas, me amas, me encantas Yo la jodí bastante hasta el fondo del mapa Madrid infestado de ratas, estas que te catas Sonrisas falsas, miradas que matan En problemas como Rush en la OTAN Como mi prín con la coca, como yo con las latas La luz central igual que se escapa Ven que valen mucho si se pegan como lapas Del tiki-taka y me vuelvo con la flaca Esta vida no es pa' mí pero cosas buenas se sacan Pica, joder que si duele la espina Sueño con las veces que te tengo a ti encima Me cago como de costumbre, mételo en la vitrina Al menos pa' recordarme que viví de la ruina Vamos a hallarte, te que hasta te invito Y sabes que por ti de los problemas me quito Vivo del recuerdo y vivía del delito Seguirás hoy por tu cara y por tu pelo bonito Por tu pelo bonito Por, por tu Camarón y Paco Como de niños los primeros cubatas Chicos guapos, chicos clacos, chicos roto, roto Camarón y Paco, plata y tabaco Bajando kilos, perdiendo las ganas Como de niños los primeros cubatas Chicos guapos, chicos clacos, chicos roto, roto Chicos 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 Gracias por ver el video.